Amigos y amigas, antes de empezar este vídeo, seré breve Si se escucha más saturado de lo normal o se escucha pues cuando alzo la voz más fuera de lo normal De lo que estamos acostumbrados todos es por el simple hecho de que últimamente estoy cambiando lo que es la configuración del JT y del micrófono Y sinceramente lo he dicho, yo creo que va a quedar mejor si parece ser que no puedo gritar alzar la voz con este micro Me compraré otro mejor y ya está, muy sencillo, espero que no moleste y lo intentaré solucionar para estos próximos días Tenéis un sorteo abajo en la descripción, que queda menos de un día para que acabe Así que nada, disfrutar del vídeo que es súper épico, un like, una suscripción se agradece y nos vemos en el próximo, adiós Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y si, como bien podéis ver en el título, hoy vamos a intentar por lo menos esta partida de Villa Y ahora os diré el por qué nos hemos cogido a cabera ¡Por esto! ¡Por esto! ¡Por esto! ¡Vamos! ¡Let's go! Hoy vamos a intentar, chavales, ir solamente a cuchillo Vas a intentar ir solamente a cuchillo, lógicamente, a ver si hay que matar a una persona, se mata Pero, vamos a intentar ir a cuchillo, ¿vale? Vamos a intentar ir a cuchillo, en momento, la verdad es que hemos empezado la partida y va bastante bien la cosa Primera kill, facilita, la verdad que sí Y nada, lo he dicho, vamos a darle caña, estamos con Villa Y qué mejor operador que ir a cuchillo que interrogar con cabera Porque cuando interrogas, lo estás matando con el cuchillo, ¿no? Después de interrogarlo, ¿no? Así que no sea rentable no matarlo así por la puta cara, ¿sabes? Vale, vámonos Vámonos para arriba ¡Lo he dicho! ¡Villa! Vamos a intentar ir... Solo a cuchillo, ¿eh? Vas a intentarlo, por lo menos, ¿eh? Si hay que matar a una persona, al cojón se la matamos Pero... Vale, tengo una persona aquí Vale, tengo una persona aquí Cuando venga la cuchillamos La tengo ahora a mi derecha Vale ¡Vamos! 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 ¡Let's go! Primera ronda Primera partida del día Y sale perfecto, mi niño ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Nice! ¡Qué bien, señores! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, por Dios! ¡Madre de Dios! ¡Tú! ¡Qué bien, la verdad! ¡Madre mía! Así que qué mejor personaje que Cabeira Para ir a cuchillo Prácticamente lo que es toda la partida ¿No? ¡Qué locura, qué locura! ¡Nada! ¡Estoy jugado, eh! ¡Bien jugado! ¡Primera ronda! ¡Primera victoria! ¡Ya hemos hecho el reto! Lo he dicho Este reto se puede infligir En lo que es un poquito de ir Solo a cuchillo Quiero decir Si hay que matarlo a distancia Porque no lo podemos matar Con cuchillo acerca Lo matamos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero la prioridad Es ir a cuchillo De momento La estamos cumpliendo, señores Sí, señor Let's go Voy a encender la luz Porque sinceramente Se me ve como un tomate Y no quiero que se me vean como un tomate Ahora se me ve menos Pero bueno Para la gente que se lo pregunte Y tal Por si lo ponen en los comentarios Con cualquier cosa Además Es porque le he subido La saturación a la cámara ¿Vale? Yo creo que se ve Muchísimo mejor así Que como estaba antes La verdad Hay que acostumbrarse Lógicamente Yo el primero Porque se ve muy distinto Antes Pero bueno Lo que hay Por si alguno se pregunta ¿Por qué un día tengo los labios Más rosas de lo normal? O la cara más roja de lo normal Esto también le pasaba Creo que era al Grefg ¿No? O al Alpha Creo que era al Grefg ¿No? Sí Le pasaba al Grefg esto Y todo el mundo Se lo decía Chavales Si me veis Un día con los labios Más rosados De lo normal Es porque le he subido Aún más La saturación ¿Sabes? No sé Me gusta como se ve Me gusta como se ve Sinceramente Pero bueno Dentro de poco Se viene Renovación De iluminación Así que se verá Aún mejor Chavalería Así que vamos a darle caña ¿Tienes Bleach o qué? Vale Vamos a ver Que podemos hacer Por cierto Me habéis dicho Que me ponga el Puff este Que me lo comprase Chavales Yo ya tenía un Puff De estos De antisonido Como se llame esto Solamente que claro Yo el Yeti Me quité el brazo Que tenía Y me lo puse pues normal Con la base que te viene El Yeti ¿No? El micro este Y así estuve Un par de meses o así Hasta que me lo he vuelto A cambiar Ahora mismo estuve Bastante cómodo como estoy Me lo he cambiado hace poco Y sinceramente me gusta ¿Sabes? Que bueno eso Hostia Me pica la pierna Tío Fuck La primera partida del día Estamos Todavía un poquito verdes Vale ¿Dónde están? Vale Creo que tengo un pavo Vale Le están dando al vellín ¿No? No le podía ayudar Yo creo Vale Vale Están comiendo eso Toca sacar la ametralladora Alguien le está siguiendo Alguien le está siguiendo Los atacantes han colocado un SEDAX Deben destruirlo Solo está vivo uno de los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes Desactivenlo No me da tiempo ya No me da tiempo ya No me da tiempo ya Me pensaba que había otros chavales No sé por qué Pero claro Al ver al bleach Creo que al bleach También me lo he cargado ¿Qué pasa? Me he cargado también al bleach Porque había un bleach Y un montaña ¿Verdad? Había un bleach Y un montaña ¿Verdad? Yo me he cargado Al maverick Y al bleach Cuando subían No lo sé No lo sé Claro Al que estaba escuchando En roja Yo me pensaba Que iba a ser tipo Algunas o algo Pero creo que era el montaña Chavales Por eso claro Por eso en cuanto Mate al 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 maverick No tengo agua En cuanto mate al maverick Miré para roja ¿Sabes? Pero no Parece ser que mate A dos personas En En astromía Que era al bleach Y al maverick Pero bueno Ahí tenía que sacar un poco La metrala Y ahora lo siento mucho Tenía que sacar El arma principal La verdad es que Como digo Lo siento Pero bueno Lo que hay Lo que hay Ya sabes que a cuchillo Una partida normal Inclusive ya tienen que ser Muy pero que muy malos Para hacerla entera En ataque Va a estar aún más complicado Pero lo intentaremos Pero bueno Lo que es Ese reto Ya lo hemos hecho Creo que hemos matado A tres personas Solo a cuchillo Así que el reto Ya lo hemos hecho ¿Sabes? Ahora vamos a ganar la partida Pero si podemos matar A más gente A cuchillo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Así que lo he dicho Vamos a darle caña Vamos a darle caña Ahí es que lo he dicho No podía ir a cuchillo ¿Sabes? Tenía que Ahí sacar Lo que era La metrala Ahora sabes Pero bueno Está bien Vale Media hora Para matar el trombo Y yo Y a cabera Lo mato Es empezando 5 segundos La va La va Vamos a ver No tengo agua Tío Tengo muy poquita Agua de ayer Aquí Me tenía que haber subido Me tenía que haber subido Una botella Que dejara de frío Tío Pero pensando Que tenía aquí Una botella No me la he subido Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Por cualquier cosa Si entran Por esta ventana De aquí O por esta puerta De aquí Le podemos acuchillar Muy fácilmente Bueno De todas formas Vale Tengo una persona aquí Tengo gente arriba Vamos a ir A por ellos ¿O qué? Vamos a ir A por ellos Chavales Tranquilos No Vamos Es verdad Que no me acordaba Que ahora Con 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 la habilidad puesta Eres español ¿No? Vale Ahora con Cuando Con la habilidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Con la habilidad No te detectas El jackal Tú Eso es la polla Eso es la polla Chavales Eso es muy top ¿Vale? ¡No! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Lo hemos matado A cuchillo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otra dos kills Que nos hacemos Chavales! ¡Let's go! Vale Ahora en ataque Va a estar más complicado Nos vamos a poner a un personaje Que centralmente ya es el meme Para matar a cuchillo Yo creo que mejor personaje Que este No hay ninguno Así que vamos a ir Con el martillo De Sledge Vamos a ir A pegar Martillazos En la cabeza A la gente Y de momento Y de momento Si fuese por mí Si fuese por mí Tienen cabera Hay que llevar cuidado Con cabera Chavales Hay que llevar cuidado Con cabera Eso sí Vale La hatch La tienen abierta Cabera va a estar por aquí Vale A ver Cabera Vale Tenemos al jagra ahí ¿Ese quién es? Cabera Vale Vamos a hacer una cosa Bueno Muerta cabera Eso es Muerta cabera Eso es Muy bien hecho Es el pavo Que más daño Me podría hacer Vale Aquí no tengo a nadie Hay dos miras Cuidado con eso Vale Tienes una persona A ver Con una piña Podría Podríamos hacer algo Vale Voy a spotear ¿Dónde está el spot? Voy a tirarle una peña Ahí está Vale Se ha movido Vamos a tirarla aquí ahora ¿Dónde está justo? Muerto el jagra ¡No! ¡Vamos! Vale Voy a pillar Deficio Hostia Saca Una Una captura De pantalla Sin querer Le echo Vale Voy a pillar Deficio Voy a ir por Por abajo Porque Por abajo No hay nadie En principio Así que nada Voy a ir por abajo Vas a intentar Ir a cuchillo No ¡No! ¡No! ¡Me la iba a hacer Colgao! ¡Me la iba a hacer! ¡Tío! ¡Me iba a cargarla a la mira! ¡Tío! Sabía que das sin balas Justo ¡Joder! ¡Fua! Me la iba a cargar ¡Me la iba a cargar justo Tío! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Pero bueno El reto ya está hecho 8 kills Poco se habla con 8 kills Impresionante partida Impresionante reto Ya os digo De que si queréis más retos En el canal Solamente tenéis Que pedirlo Y hacérmelo saber Con una rica suscripción Al canal Y un rico me gusta Y por cierto Por cierto Sorteo aquí abajo En la descripción Que quedan nada Horas para que acabe Así que chavales Si queréis ganaros Un año 5 Por favor Participad en el sorteo Que como digo Es totalmente gratis Vamos a ver que tal Última ronda Lecho Última ronda Señores Estén en trofeo Es nuestro momento De subir por astronomía Y de cargarnos A todo el mundo Que esté en el site Así que Vamos a Barlecaña Vamos a ver que tal Vamos a ganar Esta ronda Y vamos A darle calor A las fondoles Vale voy a dronear Primero Vale vamos a controlar Vamos a vigilar Como está el programa Y vamos a ver Como podemos hacer A ver Aquí no hay Aquí Me pensaba que El sofá ese Era una persona Vale a ver Aquí abajo No hay nadie ¿Verdad? Yo sé que no Yo sé que nadie Va a venir Y me va a matar aquí Lo sé Porque soy un visionario Y me gusta a mi Saberlo Vale tenemos Otra persona En la ventana Eso Puede ser la hostia Ay no hay Buah No hay nadie Eso nos puede joder A la hora de querer Acuchillar a alguien Pero bueno Hay alguien En baño Aquí Buah Se ha complicado Se ha complicado Vale Tenemos una persona Mala Vale Vale ¡Vamos! 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 ¡Y el último! ¿Dónde está? El desactivador está asegurado ¡Vamos, hostia! ¡Me cago en la hostia, joder! ¡Así se acaba un vídeo! ¡Así se acaba un vídeo, coño! ¡Let's fucking go! ¡Señores! ¡Once kids pa'l, tío! ¡Vamos ahí, coño! ¡Me cago en la hostia! ¡Espero que os haya gustado! ¡Un like, una suscripción! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo directo! ¡Let's fucking go! ¡Vamos ahí, joder! ¡Vamos ahí, hostia! ¡Nos vemos, gente! ¡Un like! ¡Suscripción! ¡Nos vemos en el próximo vídeo directo! ¡Adiós!